Gracias, Titana. Bueno, para mí es un gran gusto estar con ustedes hoy día porque, como les voy a tratar de mostrar en la presentación de hoy, se trata de un adelanto de una publicación que vamos a presentar en la red iberoamericana de patrimonio funerario que se hace en Málaga y les quería dar algunos adelantos para recibir también sugerencias por parte de ustedes. Esta guía para apreciar cementerios turísticos no es que vamos a hablar de un cementerio en particular, sino vamos a hablar de las pautas a grandes rasgos. Y bueno, recibo cualquier observación y crítica en el YouTube o en el Facebook donde ustedes puedan acercarnos las críticas, que es lo que más ayuda. También le pedí permiso a Susana para avisar que vamos a dar a nivel universitario el primer curso de patrimonio funerario que empieza este viernes. Así que si alguno está interesado, bienvenido sea. Bueno, lo que yo quería hablar en el encuentro de hoy es algunos aspectos a tomar en cuenta cuando uno llega a un cementerio. Yo creo que acá me he cruzado con muchísima gente que son sabios y que estoy viéndolos, que me pueden enseñar más ellos a mí que yo lo que les puedo decir. Pero quiero darles algunas pistas para lo que ustedes puedan transmitirle a la gente. En tanto, yo considero como profesor de la carrera de la licenciatura en turismo que un guía de turismo antes que nada es un educador, es un educador de la mirada y muchas veces es el embajador de la República Argentina frente a extranjeros. Acá está María Kimura que a veces vienen japoneses que vuelan 30 horas y se quedan 4 horas en Buenos Aires y el guía de turismo es ese recuerdo que se llevan estos empresarios que después pueden ser inversores o pueden venir una y mil veces de nuevo a la Argentina. Entonces, desde la cara visible yo tengo un gran respeto por la profesión de guía de turismo. Y esto se lo digo a los chicos que estudian licenciaturas y títulos que parecen más rimbombantes y les digo, para mí lo más importante de una carrera de turismo, hotelería, es la tarea de guía de turismo, que es el que está en la trinchera y es el que está mostrando a nuestro país. Bueno, no la quiero hacer larga con las presentaciones, pero este es un poco el mapa de ruta de lo que vamos a hacer. En primer término, el boom de turismo y de turismo religioso que está viviendo el mundo, ustedes lo van a ver en datos estadísticos de la Organización Mundial de Turismo y en el caso del turismo funerario, lo importante para decir es que cada vez van apareciendo más redes, más centros de estudio, centros de investigación que se hacen eco de este boom. Cada vez se organizan más congresos. Muchos de ustedes estuvieron en el reciente congreso de la red argentina en Posadas, ¿no es cierto? De manera tal que hay cada vez más organizaciones que dan cuenta de este crecimiento, de este interés que hay por los cementerios patrimoniales. Y por supuesto que cada cementerio tiene su identidad. Cuando uno ve los cementerios que forman parte de estas redes que les listé, voy a mostrar un ejemplo de cada una de estas redes. Por ejemplo, en India, cuando uno va al cementerio South Park en Calcuta, uno se queda con un recuerdo de tantas imágenes y ahí están los monumentos neoclásicos, las pirámides, ¿no es cierto? Que en algún momento hicimos una investigación para tratar de encontrar cuál es el origen de la pirámide nuestra de mayo, ¿no? Porque hay un misterio. ¿De dónde se tomó el modelo de la pirámide de mayo de Buenos Aires? Y resulta que investigando, investigando, ustedes saben que con las invasiones inglesas, antes de llegar al río de la Plata, había un regimiento que había estado en Calcuta y muchos de los miembros de ese regimiento están enterrados en Calcuta y otros que sobrevivieron vinieron al río de la Plata. De manera tal que una de las fuentes estilísticas de la pirámide de mayo podría ser el cementerio South Park de Calcuta. ¿Qué otros cementerios tenemos? El más famoso, tal vez, de Italia, el de Génova, ¿no? Donde lo que más se distingue son los arquetipos italianos, ¿no? Donde vamos a ver que ahí están los escultores que después irradiaron su arte a todos los rincones del mundo, occidental por lo menos. Acá les puse el ejemplo tan remanido que ustedes ya conocen, de dónde se tomó, cuál fue la principal fuente iconográfica del monumento más grande de la Recoleta, que es del cementerio de Staglieno, ¿no? Pero si seguimos recorriendo cementerios, cementerio Monumental de Milán, donde abrió un espacio museístico impresionante, el cementerio de Milán es impresionante el lugar que hay dedicado a museo, a investigación, a restauración. Uno de los principales monumentos fúnebres es el que fue erigido por el arquitecto del Palacio Barolo, ¿no? Por Mario Palanti. Ustedes van a ver en Milán, no sé de qué nos podemos sentir orgullosos, porque en realidad Palanti era italiano, pero lo que van a ver ustedes ahí es que después de estar en Argentina erigió este monumento que fue tan importante que ahora están los ciudadanos notables de Milán, en el panteón de Mario Palanti. Después, si seguimos recorriendo, buscando las identidades de cada uno de los cementerios del mundo, vamos a encontrar sorpresas en pequeñas y medianas poblaciones, como también las van a encontrar en los cementerios del interior de la Argentina, que hay tanto para descubrir. Uno cuando recorre Italia, también Italia es infinita, ¿no? Boloña, ¿no? Los monumentos, hay una réplica de la Piazza San Pietro, hecha en la época fascista, dentro del cementerio de Boloña, ¿no? Y después hay un monumento impresionante a las víctimas del fascismo, ¿no? De manera tal que en Italia vamos a tener en el cementerio, es como el relicario, la caja de resonancia de todo el proceso histórico, tal como es la Recoleta. Si seguimos recorriendo, nos vamos a Roma, ahí nos va a llamar mucho la atención todas las experiencias previas a la fotografía color, ¿no? Gente que ha experimentado con esmaltados que, bueno, que tienen más de 100 años y ahí están con los colores en perfecto estado. Recién estábamos hablando de Uruguay, ¿no? Que estuvimos en un encuentro Montevideo, más que el cementerio del buceo, a mí es el que me apasionó, el cementerio del norte, donde tenemos ejemplos muy interesantes de vanguardia, ¿no? Porque no creamos que solo es monumento lo que es académico, sino que también vamos a encontrar todos los estilos, desde el brutalismo, ¿no? Que tanto utilizó Clorindo Testa en nuestra ciudad. Si vamos a una ciudad como Turín, donde la industria automovilística es célebre, vamos a encontrar monumentos que tienen materiales de la industria automotriz. Me pareció, Susana, cuando descubrí el cementerio de Turín, me fui al fondo, después de la tumba de Primo Levi, ¿no? Y hay un montón de monumentos donde están hechos de acero inoxidable, de blindex, de vidrio templado, impresionante, ¿no? Y si nos vamos a, volvamos a Milán, lo que nos ayuda mucho a aprender de Italia es que el arte funerario no está muerto, ¿no? Sigue vivo porque se siguen haciendo monumentos de acuerdo a las, tendencias de esta época, de la posmodernidad. Ahora, ¿qué tiene de original nuestros cementerios? Específicamente la Recoleta, ¿no? A mí me parece lo más importante, el otro día reunidos con miembros de la red iberoamericana que eran de otros países, lo más impresionante y que yo nunca vi, no quiero decir porque sea porteño, que el cementerio de la Recoleta es el mejor del mundo, pero yo tengo fundamentos para decirlo en el sentido de cementerio turístico, que lo es, por tres razones fundamentales, ¿no? Que a lo mejor para ustedes es una verdad pero grullo, pero la primera es la densidad, ¿no? Porque uno puede ir a los cementerios de París, de Italia, pero la densidad de tener mil monumentos por hectárea no lo he visto en ninguna parte del mundo, y si alguno conoce, dígame para retractarme, ¿no es cierto? La densidad de monumentos por kilómetro cuadrado, por metro cuadrado, digamos, ¿no? El entorno urbano, está bien, la mayoría de los cementerios modernos se han desarrollado en la periferia de la ciudad y poco a poco fueron absorbidos por la mancha urbana, eso ya lo sabemos, pero la diferencia de la Recoleta está en una de las áreas de mayor densidad de población de la Argentina, ¿no es cierto? Eso es lo increíble. Y el tercer punto, que también me parece digno de destacar, para quienes somos amantes de los cementerios, es que está en una zona turística, porque la mayoría de los cementerios famosos que recorremos en el mundo, por lo general está fuera de eje del lugar de mayor concentración de monumentos turísticos, ¿no? Entonces ahí nos encontramos el otro día, el sábado estuvimos haciendo una clase gracias a la CFAR que tiene el cementerio de la Recoleta, que nos dejan hacer, respetando todas las reglamentaciones, nos dejan trabajar muy bien, se empiezan a ver cada vez más turistas, yo lo que veo ahora nuevo de India, ¿no? De India es la novedad, ¿no? Que tenemos turistas que vienen de la India, ¿no? Pensemos que es muy importante, porque es el segundo país en cuanto a población que consume turismo, ¿no? Entonces es una tendencia emergente que seguramente va a dar mucho que hablar en el futuro. Bueno, esas tres razones hacen que el cementerio de la Recoleta sea un cementerio único y que en el libro que vamos a presentar en Málaga, lo vamos a tomar, muchos de los elementos los vamos a tomar como tipologías para después desarrollar. Avanzando en el encuentro, para no excederme, yo ahora les voy a expresar lo que les digo a mis alumnos, que más de uno de ustedes va a estar en desacuerdo, pero bueno, es lindo discutir también, no estar todos de acuerdo, sino debatir, ¿no? Debatir, hacer críticas constructivas, que es lo que nos hace crecer como país. Entonces yo les voy a decir lo que a mí me parece que se debe evitar, ¿no? En un guía de turismo que se dedica, por lo menos, al turismo funerario. La primera cuestión es evitar la banalización del discurso, porque yo muchas veces estoy recorriendo, dando clases, ¿no? Y veo que hay recorridos, bueno, cada uno se gana la vida como puede, pero esa demagogia discursiva, donde inventamos historias que son mentiras, ¿no es cierto? Bueno, le gusta a la gente, por supuesto, pero eso es lo demagógico, ¿no? Hablar para que a la gente le guste y ahí nos aplauden. Pero lo interesante y más difícil es tratar de dejarle un valor agregado a ese turista que nos visita. Entonces a mí me parece que los mitos y rumores de la vida privada, remanidos, que escuchamos una y mil veces y que no tienen ninguna base, los tenemos que evitar. Para evitar esa... A veces me preguntan, ¿dónde queda la tumba del amante de no sé quién? Y me siento un poco incómodo porque la verdad que desconozco esas anécdotas. Y lo digo, hasta ni sé dónde está la tumba de Eva Perón. Es un error garrafal. Bueno, pero te digo, me pasa. Se los confieso. Entonces, los mitos y rumores de la vida privada es bueno evitarlos. La otra cuestión, el maniqueísmo, me parece discursivo, porque la vida, ustedes, la mayoría de nosotros somos adultos, la vida no es blanco-negro, como nos hicieron creer. Hay zonas grises, hay complejidades, que bueno, uno en una visita guiada no puede andar en complejidades, ¿no es cierto? Pero evitar esa falta de respeto al difunto, que como no se puede defender, decimos lo que queremos del difunto, ¿no? No solo en cuanto a su actuación política o histórica, que como es pública, uno, bueno, se puede aceptar, pero a veces yo siento una gran falta de respeto cuando se habla de las desavenencias amorosas de tal o cual personaje, y ese personaje vivió, no es una estatua. Vemos la estatua, vemos la estatua, pero los que creemos en la vida ultraterrena hay un alma, o los que no creemos en la vida ultraterrena, fue un personaje que merece un respeto, porque finalmente, bueno, no quiero caer en el lugar común que todos vamos hacia el mismo camino, y bueno, ¿y quién puede saber bien lo que pasó en la alcoba de ese personaje para andar ventilándolo y haciendo reír a la gente con las desgracias familiares? Me parece eso que lo veo cada vez más, ¿no? Como es una falta de respeto burlarse de una persona difunta, ¿no es cierto? Y lo veo. La cuestión de limitar los excesos, que digo, no se pueden evitar, no se puede evitar dar datos biográficos, pero yo a veces me parece, estas son opiniones humildes, hablo así fuerte porque estoy un poco nervioso, pero no piensen que creo que yo tengo la verdad. Me estreso, después de 20 y pico años de dar clases no aprendí a relajarme. Es verdad, termino como todo contracturado. Pero yo digo, el exceso del dato biográfico a veces resulta demasiado marea, ¿no? Igual que ya hablamos del maniqueísmo discursivo y las apologías y rechazos, las simpatías y antipatías que tiene cada guía, bueno, no se puede evitar, ¿no? Pero sí se puede por lo menos matizar. Y otra cuestión, que eso sí que yo soy un fanático, perdónenme que se lo diga, la excesiva adjetivación. Yo creo que cuando un alumno, acá tengo exalumnos, ¿no? Que hemos compartido sobresalientes, por eso están aquí, cuando uno adjetiva demasiado es que le falta contenido, ¿no? Cuando todo es maravilloso, todo es hermoso, todo es increíble, todo es bárbaro, emblemático y famoso. La otra vez había un corrector de estilo de una editorial que me dijo, la palabra más usada ahora por los escritores es famoso, ¿no? Entonces yo puse en el Word a ver cuántas veces había puesto famoso en un título, y sí, un montón de veces, lo borré todo. Me vino muy bien ese comentario, ¿no? Todo es famoso, todo es increíble. Creo que la excesiva adjetivación en los pocos minutos que estamos frente al público nos quita contenido. Y por último, yo creo, lo que le dije al principio, que el guía de turismo educa al público, no solo es embajador de nuestro país, frente a quienes nos visitan. Yo me estaba acordando, me lo había anotado, el nombre de una guía que nos llevó por Europa en 1965 con mis padres, que se llamaba, 75, que se llamaba Pilar. Todavía después de cuarenta y pico años no me puedo olvidar ni de Pilar, del rostro, de lo que decía. Es decir, quedó esa marca. Uno a veces no es consciente de la marca que está dejando en el oyente, ¿no es cierto? Como guía de turismo. Entonces, me parece importante el rol del guía de turismo, y ahí me parece que el turismo es funerario. ¿Cómo estamos de tiempo? Acórtenme, avísenme porque yo la hago larga. La cuestión metafísica, ¿no? Es bueno también llevar a ese turista que a veces le tiene miedo a cementerio. Ahora, esa es una situación que cada vez se ve menos, pero los que nos dedicamos a la investigación académica, cuando yo pido un subsidio para investigar cementerio, me sacan corriendo. La otra vez me pasó, ¿no? Pedir plata para investigar cementerios, no por una cuestión de que no interese, porque es como que el que firma tiene miedo, tiene un tabú, no sé, no sé. Esa es una situación que ustedes también van a vivir, ¿no? Como el miedo, el temor. Entonces, la cuestión del turismo funerario nos viene muy bien también para hacer algún mensaje, alguna reflexión metafísica cuando estamos frente al público. ¿Por qué no? Además de, por supuesto, la mirada religiosa, para decodificar símbolos, iconografías. Acá tengo expertos que, bueno, que pueden hablar mucho de la cuestión. Lo histórico ustedes lo conocen bien, pero yo me quiero referir, para ir cerrando, a la cuestión estética, que es lo que tiene que ver con mi especialidad. Entonces, seleccioné solo tres capítulos de este librito, ¿no? Donde, en primer término, es muy bueno comprender la cuestión de los estilos, porque también yo veo que a veces se cometen equívocos o confusiones, romántico, románico, romano, ¿no? Entonces, se dice que una cosa es otra y sin fundamento, ¿no? Todos lo hemos hecho, pero es bueno ir corrigiéndose, ¿no? No decir palabras al tuntún, ¿no? Yo a los alumnos les digo que en Historia del Arte, las palabras tienen también un valor técnico, digamos, hasta científico, ¿no? Dentro de lo que es la Historia del Arte como ciencia. De manera tal que cuando hablamos de románico, romántico, romano, por lo menos tener una orientación básica de a qué nos referimos. En el arte funerario, los estilos de la Historia del Arte no coinciden exactamente. Tienen una parte que coincide, pero hay un momento que... Yo una vez escribí un artículo en Italia que el reloj de los estilos retrocede. En nuestro país es al revés que en Europa. Nosotros tuvimos primero, Catedral es neoclásica. Después tuvimos Basílica de Luján, neomedieval. Vamos para atrás, ¿no es cierto? Y en los cementerios también las modas hacen que el encadenamiento cronológico de la Historia del Arte Europea no se dé exactamente igual. Entonces yo preparé este... No sé si se entiende algo esta flecha, yo me sentengo miedo. No es exactamente igual. Van para el mismo lado hasta un punto. Pero acá les preparé... ¿Se entiende algo? Bien. Les preparé una periodización que me parece que ustedes la conocen, pero lo único que hice yo es poner un poco en orden algunos conceptos. Cementerio turístico es un fenómeno primero de la Revolución Industrial. De manera tal que el cementerio es una cosa moderna, ¿no? Que coincide con la Revolución Industrial. No es antiguo. Lo que vemos antiguo parece antiguo, pero no lo es tanto. Primera cuestión para tener en cuenta para poder diferenciar la historia de los estilos europeos de los nuestros. Entonces tenemos una etapa muy importante de la Revolución Industrial y luego van a venir los medios audiovisuales que vamos a hablar de ello. Yo lo que les quería decir con respecto a estos cambios, el cementerio público, ustedes saben que es un fenómeno posterior a la Revolución Francesa, donde bajo el ideal de libertad, igualdad, fraternidad, ya no se entierra las personalidades notables en un lugar y a otros en otro, sino que se desarrolla el cementerio público como un lugar igual para todos. Después, la burguesía industrial que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, dejó bien claras las diferencias, ¿no es cierto? Pero originalmente el cementerio público, que todos visitamos, todos los cementerios que les mostré en las diapositivas anteriores, son un fenómeno que pretendía ser igualador posterior a la Revolución Francesa, ¿sabes más? Hay un edicto napoleónico. Entonces, corresponde esa etapa. Luego van a venir, a mediados de los años 60 del siglo XX, los cementerios privados. Y con respecto a la historia de los estilos, como el cementerio es un fenómeno posterior a la Revolución Francesa, obviamente, que ustedes van a tener propileos, portales de acceso, en donde predomina el elemento neoclásico, ¿no es cierto? Donde predomina el elemento neoclásico porque coincide con el auge del neoclasicismo en Europa y en nuestro país, en forma tardía. Luego van a ver ustedes que con el romanticismo, ahí retrocedemos estilísticamente, porque ustedes cuando van a ver, por ejemplo, cementerios en Europa y en nuestro país también, que se desarrollaron a mediados del siglo XIX, no a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, vamos para atrás en el tiempo, porque ustedes van a ver que hay una preponderancia de elementos neomedievales. No sé si soy claro. Ahí vamos al revés. Digamos, en muchas cosas vamos al revés que el resto del mundo, pero en el arte funerario vamos al revés, ¿no es cierto? La otra cuestión que a fin del siglo XIX viene ese gran movimiento que fue contestatario frente a la revolución industrial y al historicismo, a la mera copia del pasado, que es el Art Nouveau, que es muy importante en el cementerio de la Recoleta, porque, como ustedes saben, que se empezó a desarrollar con mucha fuerza a partir de la generación del 80. Entonces, como el Art Nouveau fue importante a fin del siglo XIX en Europa, nuestro medio va a ser muy importante a principios del siglo XX. Luego, con el Art Deco, el ascenso de las clases medias, de los sectores medios, ustedes van a ver un elenco de monumentos funerarios que corresponden a familias que de ningún modo eran de la oligarquía terrateniente esa gente tan mala, sino que eran emprendedores, empresarios, incluso pioneros de distintas industrias. Van a encontrar y se van a sorprender que en el cementerio de la Recoleta hay pioneros de la industria de la carne, hay un francés que empezó fabricando chorizos y después le fue bien, y se puso a fabricar licores y después le fue bien y terminó, bueno, no se puso a llevar la plata al otro mundo, pero nos dejó un monumento funerario. Por lo general, Art Deco. Bueno, y después van a venir, por supuesto, las vanguardias, que ahí, con la llegada de los medios audiovisuales, viene la gran crisis del monumento funerario. Ustedes saben que, y de otras ramas del arte, por ejemplo, entre otras cuestiones que a mí me interesan mucho, es la numismática, la medallística. Y ustedes van a ver que a partir de la llegada del cine, la radio, la televisión, se termina el monumento material, digamos, de mármol, de piedra, y empiezan a ver otros tipos de monumentos que tienen que ver con lo audiovisual. Bueno, ya que terminamos un proceso electoral, los políticos también daban cuenta de esto, porque en la primera mitad del siglo XX era muy importante el monumento de mármol, mármol, bronce, piedra. Cuando llegan al cine, los dictadores europeos empezaron a usar, primero la radio, Mussolini, Hitler, el cine, y en nuestro medio también. Entonces, el monumento que vemos en la calle y en el cementerio perdió fuerza. Por eso la mayoría de los monumentos funerarios corresponden a antes de la llegada de los medios audiovisuales. Bueno, pero sin embargo, a pesar de esa caída en la curva de inauguración de monumentos, vamos a encontrar en la Recoleta monumentos de vanguardia, monumentos hiperrealistas, ¿no? Primero, vamos a tener una etapa, es otra cuestión importante, es ver los materiales, una gran etapa del uso del mármol italiano, importado de Italia, luego van a venir mármoles nacionales, el uso del bronce que luego se va a reemplazar por la cerámica, esto lo vemos mucho en los cementerios del interior también de la Argentina. Podemos utilizar la Recoleta como el cementerio de Cano, porque la Recoleta nos sirve después para encontrar muchos elementos que vamos a encontrar en otros grandes cementerios de nuestro país. Primero, influencia italianizante, luego afrancesada, y luego la generación de artistas argentinos. Entonces, resumiendo, si se entendió más o menos este gráfico, resumiendo, están publicadas en algunas revistas de cuestiones que tienen 7 visitas, ¿no? Como youtubers, soy un fracaso, pero lo van a encontrar si les interesa, porque van a encontrar estas charlas con 17 visitas en YouTube. Hay como 4.000 videos que no suman entre los 4.000 ni 1.000 visitas. Pero por ahí les sirven, porque digo, por si no tienen tiempo de tomar nota y les sirve. Resumiendo, ¿qué encontramos en un cementerio público? Tres tendencias fundamentales. La más importante, la academicista, o sea que copiamos estilos del pasado, del pasado clásico, del pasado medieval, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia académica. Después viene una transición hacia las clases medias, al Ardeco, que es el Arnubó. Y luego, el academicismo tardío, la época de Alejandro Bustillo, ¿no? Por ejemplo, que va a hacer una transición hacia la vanguardia, ¿no? Que estadísticamente es la que menos monumentos tenemos en nuestro país. Por eso, cuando uno viaja a Italia, se sorprende, porque no es solo Miguel Ángel. Uno va a encontrar muchos monumentos de vanguardias actuales, ¿no? Digamos, arquitectos famosos en Venecia, sorprendente, ¿no? La otra vez me tocó ir a visitar Venecia para dar una charla, y era interesante ver que había una ampliación que hay atrás, la isla, ¿no? Atrás de todo, de un arquitecto de culto contemporáneo, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que más tenemos nosotros, ¿no? La influencia italiana, francesa, otras tendencias, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar? La maqueta de lo que fueron los grandes monumentos de la historia del arte europeo. Segundo punto de lo que les quería desarrollar. ¿Qué ver en un cementerio, no? Específicamente, ¿qué tipologías ver? Yo acá les voy a desarrollar en los minutos que me quedan, para no aburrir, dos, ¿no? Pero hay muchas cosas para analizar. Desde el pórtico de acceso, los tipos de sepulcro. Después hay una cuestión muy interesante, estilística, entre el crematorio y el enterratorio. Ustedes saben que en Italia es fascinante esta cuestión. La lucha ideológica, política, la guerra entre la iglesia católica, que pedía inhumar, y los patriotas de resurgimiento, los garibaldes de la cabeza, que pedían cremar. ¿No? Quienes estuvieron en posada, yo hice una exposición que está en video, ¿no? Como va a estar esta también, con permiso de Susana Gesualdi. Donde hablamos de que también el crematorio es un lugar para observar, porque es lucha ideológica, lucha política. Y después, bueno, es interesantísimo ver las escuelas artísticas locales, enterarnos de qué materiales predominan en una época y en otra. La otra vez que estuvimos en La Plata, compartiendo la jornada, yo hablaba, porque aparecieron unos planos nuevos en la Catedral de La Plata, y entonces la Fundación Catedral de La Plata me invitó a dar una charla de cierre el año pasado, y yo les decía, no es lo mismo el granito que tenés vos en la mesa de tu casa, granito Sierra Chica, Gris Perla, eso se empezó a usar adentro de la Catedral de La Plata, porque esos planos que se encontraron de Carlos Siria Comasa, eran de los años 30 y 40, o casualidad cuando coincide con el nacionalismo ideológico en nuestro país, la sustitución de las importaciones, entonces también un monumento funerario tiene que ver con las etapas políticas y económicas de un país. En síntesis, primera etapa en cuanto a materiales, mármol, mármol italiano, Carrara, Arabescato, Bardiglio, lo que se les ocurra. Segunda etapa, van a haber más granitos, y ahí hay un uso ideológico de la piedra. Bueno, yo quería referirme a estas dos cuestiones que puse en verde, que le dedico dos capítulos, uno a las Pórticos de Acceso, como en general, excepto la Recoleta, tienen que ver con el momento fundacional de un cementerio, nos da cuenta del estilo preponderante de la época, la ideología de la época. En el caso de la Recoleta, si bien fue posterior, no es casual la elección del neoclasicismo, porque tiene mucho que ver con las reformas ribadavianas que se habían sucedido muchas décadas de anterioridad, pero que tenían que ver con ese ideario de igualdad, de la Revolución Francesa. Entonces vamos a encontrar Pórticos neoclásicos en la Recoleta, que después van a influir en otros cementerios posteriores. Por supuesto el de Chacarita, que es del mismo arquitecto, pero van a encontrar, si van a Salta, si van a Posadas, la fachada que diseñó Alejandro Bustillo, incluso a Luján van a tener una mezcla entre neoclásico y Art Deco, pero esa influencia neoclásica está muy presente. Uno puede creer que todo Pórtico de un cementerio es neoclásico, eso es en caso de nuestro país, porque si uno va a Italia, como la mayoría de los cementerios se desarrollaron en forma tardía, ustedes bien saben que Italia como país unificado es un país más nuevo que el nuestro, ¿no es cierto? Entonces muchos de esos cementerios se desarrollaron en pleno auge de lo neomedieval, no de lo neoclásico. Entonces como Italia no solo llegó tarde a la revolución industrial, como dice Bruno Sevis, sino que llegó tarde a las reformas napoleónicas, de manera tal que vamos a encontrar cementerios neomedievales, en gran medida, no neoclásicos. Entonces aparece la fachada que es neorománica, de acuerdo al regionalismo, y donde surge un espacio muy interesante que es el famedio, como una iglesia que en realidad no es una iglesia, sino un lugar donde se van a ubicar las personalidades notables de la ciudad, el famedio, el lugar de la fama. Hablamos de que no hay que hablar de la palabra famoso, es una contradicción. Con respecto a lo último para charlar, el crematorio es fascinante, ¿no? La otra vez estando en Pistoia, una cuestión también que hay que evitar cuando, ya que están en turismo, para mí es fascinante evitar los lugares donde va la masa, ¿no? Entonces, pedir a Florencia, pocos kilómetros de Florencia, no porque no sea lindo ir a Florencia, porque no se puede caminar ya, entonces pedir a Florencia a Pistoia, en vez de ir a Venecia a Padova, ¿no? ¿Qué encontramos? La importancia del crematorio como lucha ideológica, lo que les decía antes. A mí me llamó mucho la atención, comparándolo con el crematorio de la ciudad de Buenos Aires, que está en el cementerio de La Chacarita, esa lucha bastante fuerte, hostil, ¿no? Entre los científicos y los que creen en la otra vida, en la iglesia católica. Y la frase esta, que a mí me pareció impresionante, ¿no? Nos salvamos de que nos coman los gusanos, dice, bien y pronto, este cementerio público en Pistoia, al lado tiene un cementerio católico, que es todo lo contrario, uno puede ver vitrinas con reliquias de personas que se guardan los restos humanos, ¿no? Ese contraste que también en La Recoleta, perdón, en La Chacarita, ustedes lo van a ver en las placas, si se ponen a estudiar las placas, van a ver esa lucha ideológica que tuvo también en nuestro país, en la generación del 80, ¿no? El otro vez fui a despedir a un amigo, que yo quería mucho, y me puse a mirar las placas, que uno queda mal, como cuando uno a veces está, se ríe en los velorios, no es que esté contento, pero a veces uno los nervios, se hace que está despidiendo a un ser querido, y parece que uno lo tomara con humor. Yo me puse a mirar placas y parecía que estaba frivolizando ese momento, tan importante que cuando uno mete el féretro hacia la desintegración, pero es interesante ver que a través de las placas de los crematorios, las luchas ideológicas de cada época. Católicos contra masones, creyentes contra ateos, y fíjense cómo termina la historia, porque ahora, la gente que trabaja en cementerios, va a notar una tendencia nueva, que viene desde Pablo VI, que es el cinerario. Yo estuve viendo en San Francisco, no Estados Unidos, sino Córdoba, hablando con un arquitecto que diseñó muchos monumentos de cementerio de San Francisco, que es impresionante, pero ahora está diseñando cinerarios, donde paga 10 mil pesos, y entonces, después de misa, baja la cripta y va a estar un rato con su familiar. Una tendencia nueva, pero lo comento porque es la unión de una polémica, que se mataba a la gente en el siglo XIX, entre católicos y masones. Ahora resulta que se llegó a un punto de convergencia. Bueno, último punto, nuevas miradas. ¿Qué podemos decir de los cementerios de la Recoleta que ustedes no hayan escuchado? Poco, poco y nada. En los últimos tiempos me puse a investigar la cuestión de las placas conmemorativas, que me parece impresionante todo lo que hay que investigar. La placa conmemorativa que está en el monumento, que es un lugar intermedio entre el relieve, entre el relieve en la historia del arte, el relieve que conocemos nosotros en la historia del arte, que venía a ocupar el lugar que hoy ocupa una tablet, el relieve nos contaba cosas que hoy lo podemos ver cómodamente en un medio audiovisual. El relieve es la placa conmemorativa funeraria, es un espacio intermedio entre el relieve y la medalla. Entonces vamos a ver que muchos relieves conmemorativos de la Recoleta después los vamos a ver en las colecciones de numismáticos y de medallistas. Otra cuestión interesante para investigar. Cuando uno se mete en ese laberinto de las placas, también uno puede hacer una periodización, cuántas veces, cuántos se hicieron más placas, menos placas. Es un trabajo bárbaro, fascinante. Podemos ver que las placas que tenemos en la Recoleta obedecen a tendencias estandarizadas, que uno iba al broncero y encargaba, o semi-artesanales, o placas de autor. Ustedes van a ver que hay técnicas como la galvanoplastia, autores. ¿Ustedes recuerdan a Eño Iommi? Eño Iommi, el escultor abstracto. Vieron que el padre era un gran escultor funerario. Tenía una empresa de medallas y de placas conmemorativas, Santiago Girola. Como el hijo se peleó con el padre, hizo lo mismo que hizo Picasso con su padre. En vez de usar el apellido paterno, se cambió por el materno para poder hacer esas alambres que se hizo famosos de Eño Iommi. Pero el padre hacía escultura funeraria. Y ahí vamos a encontrar el valor que tienen las placas de autor. Escultores y arquitectos famosos, como Alfredo Bigatti, como José Fioravanti, que tienen sus placas en los cementerios, que son un valor patrimonial muy importante y muy vulnerable, porque es lo que más fácil se puede robar. Y cuando uno se roba una placa de bronce, se está robando una obra de arte que tiene firma de un autor. ¿No es cierto? Las de las calles se las han robado hace mucho. Ustedes saben que cuando se inauguraba una calle también se ponía una placa conmemorativa. La placa conmemorativa es un tema para estudiar. No la quiero hacer larga acá, porque hay una publicación específica, pero es interesantísimo ver. Una cosa es el estilo del monumento y otra de las placas, porque las placas vienen después. Entonces, si ponemos una placa, a los 10 años de la muerte de alguien, va a obedecer a las tendencias estilísticas 10 años posterior a la ericción de la bóveda. Es interesante. Después podríamos ver contrastes. Es fascinante ver los contrastes en un mismo personaje. Cuando se homenajea un mismo personaje en distintas décadas, cambia el estilo del homenaje, de Art Nouveau, Art Deco. Y para terminar, además de mostrar placas Art Deco, que yo quiero dejar espacio a mis alumnos que han hecho investigaciones, que van a dedicarle 10 minutos cada uno, las placas de vanguardia es muy interesante de ver. Hay nuevas técnicas, incluso se utiliza el pantógrafo, se utiliza la computadora. Hay nuevas formas de representar la placa conmemorativa. Según la personalidad del autor, recordamos todos al querido Fai, que su placa es tal cual como fue su vida. Bueno, y así sucesivamente. Y para terminar, duelo, duelo entre placas. Es interesante ver cuando están luchando, estética e ideológicamente, dos placas en un mismo monumento. Por ejemplo, acá estaba peleándose Luis Perlotti, que en el mismo monumento hizo una placa en homenaje al ingeniero Pablo Nogués, pionero de la industria ferroviaria. Si hacemos el análisis iconológico de la placa, hasta podemos ver ahí la primer locomotora diésel eléctrica. Perlotti, que es un escultor muy realista, que ustedes saben que los Arvientos, los San Martínez, que nosotros tenemos la imagen tridimensional, la inventó Perlotti, la imagen de Belgrano. Bueno, tiene este estilo más naturalista, realista, que contrasta con Fioravanti, que está del otro lado, con un estilo más impresionista, más de vanguardia. Bueno, en fin, para terminar, hay mucho para descubrir en los cementerios. Los cementerios son maquetas de ciudades, los cementerios son ciudades en miniatura, estaba pensando en el de la plata, que es como la plata en miniatura, los cementerios son países en miniatura, los cementerios es nuestra historia jibarizada, de manera tal que podemos entender el cementerio, a partir del cementerio, la historia de nuestro país. Y yo ahora quiero darle lugar a, justamente, a algunos trabajos que vamos a presentar, porque se acabó el tiempo, se acabó mi tiempo, puse esto para acordarme, ¿no? Yo quería invitar, bueno, el viernes empezamos un curso, aquel que le interese, acordé con la universidad, que aquellos que se interesan, tengan un 50% de descuento, porque es una universidad privada. La Recoleta, como espacio académico universitario, yo quería invitar a alumnos destacados, como Anabella Contín, que presente la investigación que desarrolló, quiero recordarles que hemos hecho 76 clases públicas, en la Recoleta, 180 exámenes finales, que ustedes pueden ver en YouTube, como tomamos exámenes finales, 6.100 trabajos prácticos, de los cuales este año, una curiosidad, no sé por qué razón, el 33% de los trabajos prácticos, se dedicó a estos monumentos, bueno, Ortiz Basualdo es previsible, pero no sé por qué, Bernardo Dirigoyen o Leluar, con respecto al de Leluar, vos no vas a hablar, así que te dejo paso, a que desarrolles tu ponencia. sí, sí, y esto, también para, y apretar acá, sí, yo me voy, yo me voy, me jazó. Bueno, si él estaba nervioso, imagínense yo, que es la primera vez que hablo en público, así que, voy a ser muy, muy breve, les voy a mostrar más que nada imágenes, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, acercate al micrófono, ¿ahí? se escucha bien. Bueno, teníamos, soy Anabella Ani Baldinelli, curso el primer año de la carrera de licenciatura en turismo, y en la materia de historia del arte, con el profesor Lázara, teníamos que hacer un trabajo práctico, eligiendo una bóveda del cementerio. Yo ya había ido al cementerio con una guía turística del grupo de ustedes, no sé si estará acá Cintia, y a pesar de que él pide que no usamos la adjetivación, había quedado fascinada con la bóveda del Eloar, así que luego la elegí sin saber que otras 30 personas del curso van a elegir la misma bóveda. Por suerte le di, creo, una impronta distinta. Les, así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, simplemente quedé impactada porque es una de las tres más importantes que hay en el cementerio. Les voy a recordar brevemente lo que ustedes ya deben de decir cuando la muestran. La bóveda tiene 10 metros de alto, tiene un basamento cúbico con un almohadillado en granito y una puerta muy bella en Arnubó, con un trabajo en hierro de flores, pitomorfo. Tiene placas conmemorativas también, de las que no voy a hablar porque el colega se va a ocupar. Lamentablemente por vandalismo ya falta una, la cuarta, que se la robaron. Y también se robaron, si se fijan, es una pena tener que hablar de esto, pero fíjense en el croquis original, que faltan unas, como llamar la corona de laureles. Yo no sé cómo llegaron hasta ahí arriba. Y bueno, después tiene una, la parte de arriba que es cilíndrica, que bueno, tiene esta simetría axial que nos recuerda a un templo griego, con unas columnas dóricas, que en este caso son lisas, y la cúpula con un lucernario que deja entrar la luz. Al interno, después les voy a mostrar, quizás ustedes ya lo hacen, cuando acompañan a la gente, hay un mosaico neo-bizantino bellísimo. ¿Qué les puedo contar que no sepan de esta bóveda, que es una de las que más visitan? Me gustó mucho poder encontrar el croquis original, y me concentré más que nada, en la historia del arquitecto y del escultor, porque son prácticamente coetáneos. El arquitecto es Albert de Cireguilbert, que es francés, que nació a mediados del 800, y el escultor es Leonardo Vistolfi, que también nació a mediados del 800, pero en Milán. Y me gustaría comparar esta obra con otras que hicieron, y ver cómo fueron evolucionando en el tiempo. Antes de pasar a la otra filmina, bueno, ya sabemos que esta bóveda también es tan imponente, porque la familia, nosotros la conocemos, o a mí me la muestran, cuando yo fui la primera vez, me dijeron, esta es la bóveda del doctor Federico Leluar, que ganó el Nobel en 1970, que reposa acá desde el 86, creo que es la última persona que descansa allí, de la familia, y uno lo ubica como la bóveda de los Leluar, pero en realidad es de principio de siglo, y pertenece a la familia Leluar. Los Leluar Sáenz Valiente llegaron al país en 1800, el patriarca trabajó como cónsul, recibió unas tierras como pago, y a partir de ahí, a través de las décadas, se convirtió en una familia terrateniente. Esta familia es la misma de los Unzue, de los Sudahondo, e incluso de Victoria Ocampo, y son los mismos que le encomendaron a Bustillo, el Chateau Frontenac en Mar del Plata, o los que se dieron las tierras para el Parque Leluar, el barrio, o las tierras para San Clemente de Tuyú, o el mismo Palacio del Círculo Militar, no sé si lo ubican, en la calle Libertad, en 1200, también era de ellos. Entonces, era una familia terrateniente, y a esta, yo no sé si llamarlo oligarquía, no quiero entrar en esos términos, pero, a esta élite de Buenos Aires, de la generación del 80, si bien no eran nobles, les interesaba quedara en la posteridad con edificios importantes para que los recordaran con el paso del tiempo. Hablando de lo que dice el profesor, de los mitos, y de no decir cosas que no son, les voy a mostrar un croquis interno de la bóveda, este corte que usan los arquitectos, para demostrarles que dejen de decir que tiene ascensor, porque no tiene ascensor, y algunos, ay, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado, por eso, y también que, bueno, pero lo he escuchado, y también he escuchado que guarda hasta 50 féretros, tampoco, es verdad, digan que son, sí, 15, 20, según el cuidador, pero bueno, se ven en la figura. Otra cosita así, pequeña, interesante, es ver el detalle fitomorfo del Arnubo, en estos copones, que tiene uno en cada lado, y que antes, si uno va a las bibliotecas, acá también, encuentra los catálogos originales donde se pedían, como los que se encuentran también en los espacios públicos, en los parques, en las plazas, o dentro de la Casa Rosada, por ejemplo. Para comentarles rápidamente de Gilbert, no está completamente atribuida a él, pero la verdad que se parece mucho a otra iglesia que hizo de Juana de Arco, en Versalles, es en Francia, y esta es la bóveda de los Erliska, que también es muy imponente, y me gustaría mostrar una de las últimas obras que conozco de él. Ah, él también participó y ayudó en el teatro de Río de Janeiro, inspirándose en la ópera de Paliz, o sea, hacía cosas distintas, y no quise poner una foto porque fue demolido y me duele mucho poner la foto de algo que ya no está, pero también hizo la residencia de los Pereira y La Gola que estaba en la calle Callao al 1600, que lamentablemente fue demolida. ¿Cómo llega él al país? Se asocia en 1904 con Eugenio Garner, que era un arquitecto que tenía acá su estudio y empieza a trabajar en Argentina. Para que vean cómo cambia su estilo de un historicismo o formalismo francés imperante cuando él se formó a fines del 800 a obras que hizo un poco más adelante en 1924 donde ya se ve una clara vanguardia del Art Deco y este es el monumento de Versalles pero en realidad es a los caídos en la Primera Guerra Mundial entonces tenemos dos victorias aladas, muy monumentalistas con niñas más puras y macizas que custodian el nombre de todos los caídos en Versalles para ver que los arquitectos también evolucionan con el tiempo. En cambio hablando del escultor que también era pintor y que el profesor no lo sabe también era medallista así que... ¿Podemos distribuir tu trabajo? Sí, yo tengo... Si quieren ver cómo trabajan los chicos El escultor Leonardo Vistolfi nace en un pueblo bueno Garner estudió en Bellas Artes en París y Vistolfi en el equivalente que era la Academia de Brera que es la Bellas Artes de Milán digamos Acá sí se puede ver a veces cuando uno va a la bóveda depende cómo te da la luz no se llega a ver el mosaico pero si ustedes llevan turistas les recomiendo que traten de hacérselo ver porque es bellísimo y si no se ve se puede decir pispeen sí miren a través de la puerta de la parte de abajo donde está la capilla que tiene otro mosaico bellísimo con el Cristo Vistolfi que no puse foto porque me parece que la capilla es algo personal de la familia y no quise publicarlo pero ustedes pueden asomarse a la puerta y lo ven muy bien y este mosaico tiene ya más de 110 sí 110 años y está perfectamente conservado que es la técnica del mosaico que nos permite eso ¿no? preservar los colores de las tecelas el bajo relieve de la entrada el permítanme disculpen que no estoy muy acá tenemos tres esculturas el bajo relieve que está en el frente el Cristo que está al interno de la capilla y también el el mosaico neo-bizantino que está al interior de la cúpula el bajo relieve si bien no tengo completamente atribuido que sea Vistolfi como los otros dos sí se supone que este también y se puede ver ya su impronta pre-rafaelista acá tenemos dos imágenes dos alegorías aladas con un estudio del ropaje una sensualidad la corona que significa la conquista interior exterior pero también interior y quisiera que lo comparen con otra obra de él que está en el Museo Nacional de Bellas Artes que está expuesta en este momento si alguno quiere ir hay una muestra que se llama Ninfas y Héroes y subiendo al primer piso en el hall la van a encontrar es imponente ocupa casi todo el hall de entrada y se pueden ver un poco las similitudes entre el relieve y el bajo relieve de Vistolfi esta es es una prueba en yeso de el monumento del senador Rosazza en Italia que Argentina adquirió en 1910 para una muestra que hubo por el centenario y está lleno de alegorías y todo el simbolismo que utilizaba él en sus obras tenemos Iputi hay jóvenes la lira que significa la música y la armonía entre la tierra y el cielo la espada que no solo significa el honor y la dignidad sino que también el senador Rosazza era mazón y bueno uno estudiando la obra puede ver un montón de cosas ah me es faltando bueno tenía un par más pero se ve que tenemos otra filmina acá lo interesante de este escultor es que también con el paso del tiempo uno puede ver cómo cambió su forma de esculpir los últimos monumentos que encontré en el cementerio del buceo en Montevideo nos muestra que las esculturas ya no son con este simbolismo sino que tienen más de rodén son mucho más dolosas o no tienen esta cosa pre-rafaelista incluso se acuñó el término de bistolfismo para referirse a este mix que él tenía entre el pro-rafaelismo el art nouveau el principio del liberty y las vanguardias que él utilizaba y bueno simplemente con esto termino gracias 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 Anabella bueno quería hacer un par de aclaraciones nos referíamos al círculo italiano no al círculo militar en una de las acerciones no, claro porque me ha llegado el comentario la otra cuestión que me dice Susana muy importante no te tomes a más que lo señalo porque no es un problema tuyo sino de los mitos en general que a veces se piensa que a tal o cual monumento se lo vandalizó se lo robó y hay historias más complejas por ejemplo en el lugar los medallones se fueron cayendo y los descendientes pidieron que se retiren del lugar entonces ¿qué pasa a eso? bueno como profesor tengo que corregirlo no es que mala onda de ningún modo pero bueno adelante no todo es vandalismo no todo es vandalismo claro bueno Bernardo tenemos 10 minutos lamentablemente porque empezamos un poquito tarde espero que esto sea un aporte para ustedes también que es lo más importante bueno antes de arrancar quiero agradecer al profesor Lázaro por la confianza al gobierno de la ciudad y a las autoridades del cementerio de la racleta por el espacio bueno me presento soy Bernardo Ortega Moncada estudiante de la UADE de diseño gráfico apá las caras no no soy de turismo soy de diseño gráfico ahí vamos a ver ese punto vamos a encontrar el punto en común bien lo que quiero hablar con ustedes es un tema bastante interesante de hecho a mi me pareció interesante no estudiando turismo que es las placas conmemorativas el profesor Lázaro había dicho que las placas conmemorativas son esas obras de arte que son mitad medalla y mitad escultura y que estas obras de arte son independientes de la arquitectura o del espacio donde se van a poner en este caso vamos a centrarnos en el cementerio de la racleta los mausoleos bien a ser independientes se pueden tratar directamente como una obra de arte en sí y hasta puede llegar a haber casos de que las placas conmemorativas sean más importantes que el mausoleo en sí mismo por la calidad de arte que hay ¿qué tipo de placa había? bueno refrescar un poquito las placas eran de monumentos espacios públicos edificios importantes en las calles o en los paseos para indicar pero lo que no nos importa es lo funerario las placas conmemorativas esto es una licencia que me tomo para tratar de decirles a ustedes que son valor agregado el valor agregado al mausoleo o al monumento funerario quiere decir porque explica y cuenta la historia de la persona que descansa ahí ¿sí? entonces haciendo quizás un poquito un comentario medio milenial podemos decir que son como los likes o los comentarios de un instagram un facebook bueno algo parecido puede ser a eso ¿no? donde la gente conmemora al difunto dentro de ese mausoleo y le da una cierta importancia entonces si uno va y ve una tumba un mausoleo y ve muchas placas conmemorativas lo primero que se le ocurre es ah acá hay alguien y alguien importante entonces por eso las placas le dan ese valor agregado porque la tumba de por sí dice algo pero las placas cuentan más y encima posterior a la fecha del fallecimiento de la persona y a su vez también quiero decirles que este valor agregado va para ustedes como profesionales de turismo ¿por qué? porque cuando ustedes van y cuentan las historias en los cementerios cuentan lo que pasa en las tumbas en los mausoleos pero no la parte de las placas conmemorativas porque es un punto que nadie lo va a tocar o muy pocos lo tocan porque también es mucho por investigar y hay muy poco investigado y creo yo que esa es una oportunidad y esa licencia es como muy de marketing ¿no? de decir de el valor agregado ¿no? la percepción que tiene el cliente en este caso los turistas cuando ustedes ofrecen un servicio de contar la historia y darles el paseo por Buenos Aires veamos la estilística que tienen las placas conmemorativas tenemos placas de estilo neoclasicistas o románticas esto es el lado del historicismo placas ya del lado más del modernismo es decir por el art nouveau y después tenemos placas de vanguardia tanto de primeras vanguardias como el art deco el racionalismo y después de segundas vanguardias como el hiperrealismo para que se vea un poquito de este ejemplo quiero mostrarles el mausoleo de nuestro ex presidente Julio Argentino Roca primero vamos a ver un breve repaso de que trataba el mausoleo como podemos ver el mausoleo es de carácter neoclásico ¿si? historicista tiene partes eclécticas porque podemos apreciar que en su parte frontal tenemos un frontón griego como vamos a apreciar en la parte de la entrada tenemos un arco de medio punto ¿si? que sería el tímpano como serían las iglesias románicas perdón en donde en vez de estar en el centro Jesús está el busto del ex presidente ¿bien? la autoridad o la persona más importante que está manejando ese espacio público ese monumento de sus costados fiel al estilo romano vemos que no hay una decoración como en los templos romanos pero está lleno de lo que es las placas conmemorativas ahora veamos los casos y los ejemplos de las placas conmemorativas el primero que estamos viendo acá es una placa hecha por la fundidora de Juan Gotuzzo ¿si? que esta placa es de carácter romántico porque vemos que tienen detalles en lo textil hay cierta sensualidad en las esculturas y cuenta partes y dos momentos importantes en la vida del ex presidente en este caso la campaña del desierto y el segundo punto el pacto con Chile por los conflictos limítrofes que todavía existía en 1902 como esta placa fue muy importante hecha por Gotuzzo el día de su inauguración lo que se distribuyó fueron una medalla coleccionable una especie de souvenir para que todos tengan ese evento histórico entonces acá estamos viendo que tenemos primero una placa hecha por Gotuzzo que sería una placa de autor y esta placa de autor fue importante y es importante para ya a un punto tener como un souvenir de distribución y que se vuelva coleccionable entonces ahí ven lo que yo les decía que las placas pueden llegar a tener una importancia igual o incluso superior a lo que es el mausoleo las siguientes placas son del estilo Art Nouveau vemos su carácter o formas vegetales propias del modernismo desde fines del siglo XIX pero la de la izquierda es la placa que está en el mausoleo de Roca en cambio la derecha es en el sepulcro de Fortunato Maggiolo podemos ver que las placas son casi idénticas la primera placa es de autor pero la segunda no tiene firma lo cual ¿qué puede implicar esto? que es una placa seria de catálogo ahora uno puede decir que es plagio puede ser las formas son muy parecidas pero ¿qué pasa? también hay una iconografía funeraria acuérdense que todo lo que es la arquitectura de los monumentos funerarios son símbolos son signos tienen su significado propio entonces la dama con el fuego sagrado es un significado funerario no es un plagio que le hicieron a Gotuzzo y por último podemos ver las placas en este caso ya de vanguardia donde vemos el Art Deco por sus formas geométricas ya en esta época en el Art Deco en lo que es la década del 30 y el 50 de nuestro país estuvo fuerte el Art Deco a nivel de arquitectura y de escultura en este caso ¿no? entonces lo que podemos ver es que el Art Deco fue influenciado por todo lo que fue a comienzos del siglo XX en realidad en Europa por los descubrimientos de la tumba de Tutankamón como dijo el profesor entonces acá vemos lo que se denomina el Sigurat Style ¿qué era el Sigurat? era la arquitectura del templo de la Mesopotamia Antigua ¿sí? el templo escalonado que existía entonces esa influencia de esas formas geométricas puras, cuadradas la podemos visualizar en lo que son las placas conmemorativas entonces vean ahora como las placas pueden tener su carácter romántico carácter modernista o Art Nouveau y carácter vanguardista en Art Deco por ejemplo en un solo mausoleo no es que me tuve que ir a otros mausoleos a buscar para los distintos tipos de estilística de placas conmemorativas sí después busqué en otros lados para comparar el estilo Art Deco o el estilo modernista pero del mausoleo de Roca ¿bien? entonces todas estas placas vemos que la estilística cambia porque fueron puestas posteriormente a la inauguración de lo que es el monumento entonces cuanto más nuevas es la placa conmemorativa más cercana a nuestra era a nivel de vanguardia puede llegar a estar conclusiones creo que las placas conmemorativas son un buen punto para poder investigar de hecho fue un gran desafío porque es el último trabajo práctico que tenemos en la materia con el profesor Lázara y sinceramente fue bastante intenso poder buscar porque no hay mucha información y aparte muchas de estas cosas que tuvimos que investigar y exponer en los trabajos prácticos fue a través de lo que se denomina educar la mirada ¿sí? ustedes cuando eduquen la mirada de los turistas tengan en mente este punto de placas conmemorativas porque es algo interesante y es algo que no hay y justamente es ese valor agregado y lo más importante es o por lo menos es así como lo veo yo comunidad Guillermo Nimo es que cuando uno educa la mirada de una persona ¿sí? esa mirada queda grabada yo ahora cuando salgo en las calles de Buenos Aires veo los edificios creo que a todos los alumnos nos pasa de empezar a ver los edificios y analizarlos y ver la estilística que tiene de qué periodo puede llegar a ser por qué se construyó de esa forma etcétera y lo mismo ustedes podrían llegar a hacer a los turistas cuando vienen incluso a nosotros nosotros educarles la mirada y enseñarles a cómo observar un monumento o un mausoleo porque el día de mañana esos turistas cuando vayan a otro cementerio y vean placas conmemorativas por ahí se acuerdan de ustedes y digan ah el día de turismo que me enseñó en Recoleta cómo mirar las placas conmemorativas me ayudó a mí ahora a poder ir a este cementerio y tratar de analizar con lo que puedo con las herramientas que aprendí la estilística y qué quiere decir y por qué quiere decir esta placa conmemorativa muchísimas gracias bueno para terminar para cerrar los 10 minutos de la mirada del compañero más joven que tenemos de Lucas Uraniti hola ahora fíjate cuál es lunes 12 educar la mirada ahí está ¿sabes cómo buscar ahí? ahí profesor para abajo para abajo ¿no? sí bueno hola ¿qué tal? a todos muy buenas tardes a todos gracias al profesor por esta oportunidad que me está brindando y muchísimas gracias también a las autoridades del cementerio de la Recoleta y el gobierno de la ciudad aquí presentes ¿se escucha mejor ahí? ahí está no se mide la distancia sepan disculparme como les decía gracias por la oportunidad que me están brindando y nada yo vengo a básicamente profundizar mucho más lo que dijo mi compañero Bernardo hablando acerca de lo que es la educación de la mirada por parte de un alumno y lo que el profesor en definitiva continúa haciendo todas las clases que cada vez que lo tenemos a él presente ¿y a qué nos referimos con educar la mirada? gran parte lo dijo también mi compañero pero lleno de profundidad primero vamos a hablar del cementerio de la Recoleta como lugar si bien es uno de los grandes cementerios con gran patrimonio y gran riqueza por densidad tanto en monumentos como en escultura como en diseño también en relieve el cementerio de la Recoleta es un cementerio que combina los diferentes estilos que fueron rondando a lo largo de la historia de la humanidad y gracias a educar la mirada es precisamente que podemos también distinguirlos de otros como bien puede ser desde monumentos de influencia neoclásica monumentos de influencia románica neogótica entre otros para seguir ¿cómo funciona esto de educar la mirada? el profesor a lo largo de toda la clase insistió en darnos todos los distintos periodos tal cual nos lo había mostrado y acá voy a ir a un ejemplo particular que no tiene que ver con un cementerio pero habla mucho acerca de esto que es educar la mirada en primer lugar vamos a hablar del templo como tal el templo como un lugar en el cual nosotros vamos a encontrarnos con la figura de dios saben ustedes que a lo largo de la historia los griegos tenían otra concepción de los dioses pagana y para ellos el lugar de encuentro con los dioses era el bosque es por eso que los templos griegos estaban completamente rodeados de columnas porque las columnas eran la alegoría del bosque precisamente es en el relato de la iliada cuando París se encuentra con el resto de las diosas a la hora de ofrecer el juicio es en ese lugar donde se hace la alegoría si se quiere el encuentro con los dioses donde reside dentro la estatua de la divinidad seguido de eso tenemos la basílica romana ustedes saben que la basílica entendida como hoy no es lo mismo entendida en la antigua Roma la basílica en la antigua Roma era un lugar precisamente destinado a diferentes actividades tanto culturales como comerciales de tránsito sin embargo en el periodo del emperador Constantino en la degradación del imperio romano la basílica romana que la pueden apreciar ahí detrás se les fue cedida a los primeros cristianos que estaban divulgando el evangelio y para evitar un derramamiento de sangre y una guerra civil se les empezó a alegar eso para que empiecen a ejercer su culto y luego el cristianismo se fue expandiendo después también tenemos otro ejemplo de la basílica de Santa Sofía en Estambul que ahí ya hay un concepto claro después del sisma del cristianismo en el cual el interior pasa a ser completamente ornamentado y sin embargo si la ven a Santa Sofía por fuera es completamente austera si se quiere en cosas parece como que está de caída parece como que le falta toda la ornamentación que está dentro es escasa por fuera una gran alegoría a lo que es la vida divina el alma es lo que prima y lo que pesa por sobre el cuerpo estas mortajas mortales que tenemos después obviamente la gran pérdida que tuvimos en el año el interior de la basílica de Notre Dame ya una concepción de Dios directamente llevada hacia lo que es el arte en encuentro directo con Dios tratando de elevar las alturas de la catedral llegar al reino de los cielos la ornamentación en su máxima expresión y por último el modernismo catalán expresado ahí en la sagrada familia de Gaudí que fusiona perfectamente el concepto de Dios con el concepto de la naturaleza ahora bien estos cinco ejemplos que yo estuve dando tienen un factor en común son lugares de reunión y de encuentro con Dios pero fíjense cómo nos habla la arquitectura en la materialidad tanto del diseño los materiales los conceptos los simbolismos cómo nos habla del pensamiento de una época de no solo de una cosmovisión sino de un pensamiento político de un pensamiento cultural de un pensamiento social y de todas cosas que fueron pasando y que fueron cambiando esa esa concepción fíjense cómo paradójicamente la materialidad de estos edificios nos hablan del legado inmaterial de lo que es la cultura de una época y eso lo descubrimos educando la mirada precisamente viendo en la periodicidad conociendo de su profundidad y ustedes dirán ahora en el cementerio de la recoleta ya yendo para analizar las influencias que hay en cada monumento a mí me tocó realizar el monumento el mausoleo a José Camilo Paz fundador del diario de la prensa uno de los grandes aristócratas de hecho si ustedes van al barrio de Retiro se encuentran con el palacio Paz hoy sede del círculo militar y su mausoleo fue diseñado por un arquitecto francés y escultor llamado Jules Félix Coutin nacido en el año 1848 fallecido en 1939 que se formó en la Escuela de Bellas Artes de Francia y que se formó también de la mano de Jules Cavalier uno de los grandes maestros del arte escultórico del periodo del neoclásico a diferencia de él Coutin se especializó más en lo que es el art nouveau y en especial en el eclecticismo precisamente marcado del periodo romanticista fíjense las obras de Coutin nosotros vemos el mausoleo de José Camilo Paz pero sin embargo Coutin es un autor que está presente en muchas partes del mundo principalmente en lugares que decimos cómo puede ser que tengamos una obra de tal artista en el cementerio de la Recoleta cuando nos encontramos por ejemplo que en la estación gran central de Nueva York nos encontramos con una de sus grandes obras fíjense las temáticas que utiliza mucho dramatismo en la obra muchas líneas muchos juegos de sombras fíjense en el segundo el segundo es un mural en relieve escultura en relieve que realizó para el Museo de Ciencias Naturales de París y el tercero las obras escultóricas que cuelgan del puente Alejandro III en la ciudad de París el puente más vistoso y más lindo que todos reconocen en la ciudad de París junto con el Pont des Arts fíjense también cómo juega alegóricamente Coutin con el simbolismo del mausoleo de José Camilo Paz este es un mausoleo que literalmente nos cuenta una historia el mausoleo este nos habla acerca de la reencarnación de esta historia fíjense que como les mostraba anteriormente el mausoleo a ver si se puede fíjense que estas tres esculturas que están acá fijas la trinidad que forman formando un triángulo el símbolo de la trinidad tres ángeles resguardando las puertas del monumento fíjense que la parte superior que acá se la puede apreciar precisamente en el segundo cuadro nos habla acerca de una reencarnación literalmente de como un cuerpo de un muerto sale literalmente del cajón enviado de la mano del Espíritu Santo representado en una paloma y que termina ascendiendo a los cielos para encontrarse con un ángel que lo lleva a los dominios de Dios fíjense también el dramatismo que tiene esta obra con la posición de los ángeles fíjense cómo están puestas en líneas las manos puestas en líneas las ropas el trabajo de telas inclusive la expresión fíjense la belleza idealizada propia del periodo griego que representan las figuras celestiales a comparación de las figuras humanas y por último si se quiere observar también el pórtico de entrada está labrado en bronce y tiene un gran simbolismo tiene la cruz de Malta la cruz de Malta de los caballeros hospitalarios del periodo de las cruzadas que peregrinaban porque resguardaban la seguridad de los peregrinos a Jerusalén que representa las ocho virtudes del cristianismo fíjense también que también en el pórtico también se tiene un león como figura del guardián de la muerte una de las grandes ciudades con grandes monumentos a leones en el mundo es Londres hoy en día ¿le puede hacer alguna pregunta o no? sí sobre el monumento la parte funeraria el león como simbolismo según estuve investigando representa la función de un guardián de la muerte aquellos que resguardan los dominios obviamente de los muertos son como los guardián que acompañan a los muertos en la casa de la cultura no lo estoy ubicando el edificio el diario de la prensa ah, el diario de la prensa sí, sí el diario de la prensa también sí, el león es un símbolo recurrente en la arquitectura funeraria y también fíjense los símbolos que lo rodean al león fíjense que tiene a los alrededores tiene diferentes juegos de ramas de hierbas que forman la flor de lis la flor de lis es el símbolo heráldico más viejo de Francia propio del art nouveau que se puede apreciar en un montón de esculturas así de hecho fíjense que el por ejemplo la flor de lis como simbolismo viene de la bandera la antigua bandera de Francia previa a la revolución francesa que utilizaba la corte de los reyes Luis utilizaba la flor de lis como simbolismo inclusive hoy en día la bandera de Quebec tiene simbolismo así también de la flor de lis y como el art nouveau toma todo esto y lo fusiona como una de las tantas corrientes modernistas en respuesta a la revolución industrial en definitiva este monumento nos habla de todo eso y eso nos permite educar la mirada a través de conocer a lo largo del tiempo a través de conocer los diferentes periodos podemos aprender a ver completamente de otra manera la ciudad las esculturas el arte los monumentos los mausoleos es una gran herramienta que se nos da y para cualquiera que turista que pueda aprender esto que pueda interiorizarse en esto y poder discernirlo es una herramienta que le queda para toda la vida no solamente para cuando visite otro mausoleo o otro lugar en el mundo sino también para que indague para que profundice inclusive quien sabe para que quizá encuentre su vocación en eso como me pasó a mí anterior a esto pero en definitiva es una gran herramienta que le es útil a todos espero les haya gustado gracias bueno muchas gracias Marcelo Anabella Luca Bernardo y les cedo la palabra aquí a Susana Gesualdi gracias espero haber hables hecho un aporte y bueno Susana es la que decide si hay preguntas quería decir algo que acá hay también especialistas que saben mucho más que nosotros así que podemos hacer de interfase para me preguntan a mí los derivo a quien corresponda gracias Susana gracias al profesor fundamentalmente queríamos hacerle un obsequio señor Somoza se acerca por acá un minutito pequeño regalo que hace la dirección general de cementerios en nombre a quienes han participado de esta disertación que lo hacen que es un honor que participen les agradezco un montón por la colaboración de los alumnos también por supuesto así que muchísimas gracias por estar un ratito y por el chat muchísimas gracias es un honor estar acá es un trato bueno ahora antes de pasar a un pequeño recreito le quería comentar como siempre hay sorpresas en esta jornada y las dos sorpresas que van a ser una es para mañana a las 13 horas que vamos a tener una pequeña sorpresita que nos trae Soledad Saubidet como el año pasado invitó a la señora de Canales para que nos venga a contar un poco la historia de este edificio mañana a las 13 horas que eso no está en el programa así que yo las invito por la mañana de la mañana